Bueno, estamos trabajando bien con la idea de estar acostumbrándonos a jugar sin nuestro referente, que era Shannon, pero yo creo que cada día avanzando en ese sentido y sabiendo que los que estemos dispuestos para el partido estar al máximo, a 100%, también sabiendo la oportunidad que tenemos contra un equipo que ahora mismo es rival directo y que nos enfrentamos en su cancha donde será más complicado, pero que tenemos que tener nuestras opciones y competimos bien. Estábamos en el partido de Tenerife, hemos entrenado durante toda la semana bien, estamos bien, no ha habido ningún contratiempo, por tanto, bueno, podemos estar en ese sentido felices porque, como siempre estamos, como tú dices, venimos de donde venimos, pues bueno, cuando hay una semana donde no hay ningún contratiempo a nivel físico, pues bueno, yo creo que es para estar contentos y saber que hemos trabajado al 100% para mejorar, para intentar estar dispuestos a enfrentarnos en el partido contra Zaragoza. Vas dispuesto y con la intención de competir en Tenerife, pero al final no puedes, se pierde una batalla, pero la guerra está abierta y ahora mismo, pues evidentemente, Zaragoza es un rival directo y tenemos que intentar en ese sentido todavía agudizar más, si se cabe, nuestra concentración y nuestra exigencia para saber que es una victoria muy importante, si la conseguimos, entonces tenemos que estar, pues eso, sabiendo dónde enfocar, pero también yo siempre soy de la opinión y lo mantengo que cualquier partido es una oportunidad para poder ganar, sea el rival que sea. Ahora, a posteriori, visto lo visto en Tenerife, pues dice, bueno, tenemos que centrarnos en estas batallas que nos quedan por venir. Aquí tuvimos varias cosas, una que Shannon Evans estaba saliendo de una lesión, que venía sin jugar y sin entrenar, con asiduidad, que Gerwin ese mismo día en el calentamiento a la rodilla, pues no le permitió jugar, entonces, bueno, hubo un cúmulo de circunstancias que no nos permitió estar al máximo nivel y es un equipo que desde entonces todavía ha crecido más, ha tenido alguna incorporación de algún jugador que ya lleva tiempo, alguno de últimamente como Iván Cruz, o sea que también, digamos, en aquel momento Porfi llevaba poco tiempo, ahora lleva más tiempo, bueno, yo creo que es un equipo ya que está mucho más hecho que en aquel momento, que está compitiendo muy bien, que tiene más profundidad que tenía en aquel momento de banquillo y sabemos de la dificultad, pero, bueno, bueno, tenemos que ir con la mentalidad y con la idea de desarrollar nuestro juego, de hacer las cosas bien para poder competir. Tenemos que, nosotros tenemos que mantener, bueno, cosas básicas haciéndolas bien durante el mayor tiempo posible y evidentemente estar bien en defensa y en rebote es fundamental y, bueno, con respecto al último partido, pues tenemos que mejorar nuestras posibilidades en ataque, ¿no? Tenemos que mejorar, tuvimos una notación escasa en Tenerife, entonces tenemos que estar también sabiendo, pues bueno, utilizar otros recursos, otras armas para poder también equilibrar nuestra defensa con nuestro ataque, pero siempre yo creo que es fundamental el estar bien en defensa, el estar bien en rebote y luego es un equipo que varía mucho o posiblemente puede en su estilo de juego variar las defensas, pues estar también con buenas lecturas a nivel defensivo de lo que está pasando en la cancha para tomar buenas decisiones. Hemos mejorado mucho en el rebote de ataque, hemos mejorado mucho a nivel de equipo, entonces tenemos que, cuando decía el apartado reboteador, me refería tanto a un tablero como a otro, o sea, es fundamental en el nuestro tener esa oportunidad de rebotear con autoridad para poder correr contra ataque, mantener el ritmo que queremos mantener nosotros y, hombre, cuando no estás acertado en ataque, tener segundas oportunidades es muy bueno, el equipo ha mejorado mucho en eso, tenemos que seguir insistiendo en ese sentido y en equilibrar todos los aspectos del juego porque es fundamental hacer un buen trabajo a todos los niveles para poder competir en Zaragoza. Vamos a ver cómo va el partido, vamos a ver cómo va el partido, si el partido se desarrolla, digamos, en la línea que nosotros queremos, pues esa posible presión que puedan sentir nos puede ayudar, pero para eso hay que pasar muchos minutos previos antes a estar compitiendo, a estar haciendo bien las cosas para que ellos puedan sentir esa presión que tú dices, ¿no? Entonces vamos a esperar, pues estar haciendo el trabajo bien hecho durante muchos minutos, mantener ese trabajo y esa regularidad en el tiempo para poder llegar a esta opción. Bien, una semana más entre nosotros, ahí en ese partido había tenido todavía pocos días de entrenamiento con nosotros y lo estuvo haciendo muy bien y yo creo que es un jugador que nos va a ayudar, nos va a ayudar en su energía, en su físico y el otro día estuvo ya teniendo en cuenta que era el debut muy bien y esperemos que siga en esta línea, ya mucho más adaptado, también conociendo más a los compañeros, a los sistemas que utilizamos, o sea que, bueno, poco a poco yo creo que iremos reconstruyendo el equipo para poder tener muchas más piezas y mucho más arsenal. Es un jugador que tiene mucha experiencia en Estados Unidos, en G League, también en NBA, alguna experiencia entrando y saliendo de los equipos. Yo creo que tiene bastante calidad, eso le hizo ir a Locomotiv Cubans y, bueno, cuando ha sido ahora mismo cortado, pues vimos la posibilidad como agente libre de poderlo traer aquí. La verdad es que ha sido una operación rápida en ese sentido porque, bueno, hemos visto que las cualidades que tiene el jugador a nivel técnico-táctico yo creo que nos pueden ayudar y esa plaza necesitamos cubrirla y yo creo que tiene la suficiente experiencia, bagaje, como para aportarnos esa ayuda que necesitamos en esa posición y ser uno más de nuestro equipo para poder conseguir el objetivo final. ¡Gracias!